En primer término, queremos informarles que a pesar de que la justicia de la Unión ha concedido diversos amparos al líder del Movimiento Fuerza 2000, Federico López, alias el FEDE, este aún no ha recuperado su libertad. De haberlo hecho, sus voceros oficiales, que son ellos, o él mismo, o su familia, lo habrían informado. Por lo que no existe la posibilidad material ni jurídica de que ande circulando en las calles del Centro Histórico, como falsamente se ha señalado, pues se repite, él se encuentra injustamente recluido en el penal de Tepejit de